Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cual seria mi sorpresa Cuando supe No quedo Close your eyes Yo supongo que es un juego de terror No quería jugar juegos de terror De que al mes Spooky Pero todavía le falta Le falta mucho Quisiera que ya estuviera aquí a la vuelta Pero no gente Todavía le falta mucho para el mes Spooky Y tengo un chingo de juegos Que la mayoría son de terror Así que pues Para que esperar tanto tiempo Estoy seguro de iniciarlo de nuevo Creo que si había jugado esto Simulations You probably feel very stiff and tired right now Si, si me siento cansadisimo This is completely normal Es completamente normal Si, la chamba que llevas No es cualquier cosa You'll only be a few months Before you feel back to normal Eso es peo Until then Let's run through The standard Producer To get ready for your plan Release on July 4th Ah, 2057 Vete a la ñonga Salutations Name Cecily Y ni un man Cecily Cecily O sea, es un niñe Age Four hours Wey O sea, acabo de nacer No mames Cecily Neumann Es como un hombre muy 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 neutro ¿No? Sex Deja que el wey decida Que género quiere ser ¿No? Oh, si Tap screen Que no cierre los ojos Wey Do you feel any eye pain Selling each blink for me Three times Si te duelen los ocular Una, dos, tres Ya Control How are your legs feeling ¿Cómo sientes tus piernas? I need you to crouch for me Control Ya Una sentadilla That covers it Eso lo compensa Now wait here Until a view employee Comes to give your Forte instrucciones Espera que aquí llegue un cabrón Y te diga que hacer Pero yo soy el taco gaming Y no me voy a esperar A que venga un cabrón A decirme Que es lo que tenga que hacer Mandarme Y la neta Chingar su madre Yo me voy aquí Camara Estamos En Esta es la sala de esperas Del bicentenario De la independencia De Tultitlán Pero ha de ser Tugno de madrugada Porque No hay gente No hay derechohabientes Y eso que luego está Pa' su puta madre De reventar de gente Dejaron aquí Unas Unas mesitas Donde Se pone todo El instrumental Ah Híjole Su chingada Madre Me asustó Ah Güey Qué es eso Qué era Qué era Qué era Qué era Esa madre Sí Ya lo había jugado ¿Qué es este? Es el güey que sale En Digital Circus No No me acuerdo Es su nombre Es su nombre Pero es este güey El que sale En Digital Circus Kane se llama ¿No? Kane Sí Kane Es el pinche Kane Close your eyes Cierra los ojos By calling Gang Money Sí Ya había jugado Este pedo Cuando cierra Ah sí Ya me acordé Qué cara que cierra Los ojos Como que te dice Qué Pics Es más Creo que este lo jugué En el mes Spooky Si no mal recuerdo Pero pues bueno gente Vamos a tomarlo Como un pinche remake Como si fuera Un Como si estuviéramos Revisitando el juego Como si le estuviéramos Dando Una nueva Visión Chance Habrá cosas de las que Me haya omitido En aquel entonces A lo mejor Mi manera De narrar los juegos No era tan Tan Como lo es ahora Entonces Olvídenlo Ay no me acuerdo Cómo me agachaba Kane Cabrón No me acuerdo Cómo me agachaba Wey Ah control Sí con control Con control Ya me acordé No hay nada Cómo se supone Que Ah ya Subí Pero cómo subí Es que no se ve Nada Echenle Tres pesos De iluminación Por favor Si esta madre Si esta madre Ya la jugué Ni crean Que me voy a aventar Aquí Todo esto O sea Tan Tan pendejos Gente Si creen que Me voy a aventar El juego Completo O sea La primera Que me maten Yo ahí lo dejo La primera Que vengan Y me culien Si es Tultitlán Cuando pinche Tultitlán No puedes usar los elevadores Tienes que caminar Subir así A pata Como 20 mil Pinches chingados Pisos 20 mil pesos 20 mil pinches pisos Can Use From the tool Ah ya me acordé Tengo que bajar El pinche tool shield Agarrar Una pinche sierra De esas Este Y cortarle Aquí Que es esto No me acuerdo Que es esto Can Si ya se Vi un laboratorio Si ya se Que lo tengo que tirar Que pretencioso Que manera Tan Sosa y boba De mostrarte Una misión Con flashbacks Y gritos Y 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 Uy Que susto Y la chingada Este era El tool shield ¿No? Es que sirve un instante Es no contiene Para que no te lleve 264 Este debe ser El pinche código Dos Seis Cuatro Ya Huevos Que fácil fue Ah no mames Vamos a ponerlo A la inversa Vamos a ver El número que está aquí 138 A ver Si 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 Muy Percas ¿No? A ver ¿Cuánto era? 138 Ya 138 1 3 8 138 ¿Qué estás? Por favor Duele tanto una mentira Cuando se entrega el alma A ver Vamos a ver Si adentro hay algo Que me diga Que wey Que 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 264 Ya sé Ya sé Un switch Una nintendo switch Wow Si Mira 264 462 Es lo mismo ¿Qué es lo mismo? Con sinceridad es una buena manera De amarnos más Tremendo el bug Tremendísimo ¿Qué pasaba después de esto? Ya no me acuerdo No can 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 gracias por estar aquí, gracias por ser por estar, por ser el verbo to be y nos vemos en un próximo video de El Taco Gaming, hasta la próxima cuan 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 ¡Gracias por ver el video!